Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes de los siguientes Orders. 40. The Order of the Abandoned. El poseedor de lo abandonado. 41. En cualquier ciudad, en cualquier país, vea un orfanato o centro de reinserción social donde puedas ir por ti mismo. 42. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por visitar a aquel que se hace llamar a sí mismo The Order of the Abandoned. 43. El encargado te mirará con ojos solitarios y tristemente hará un gesto para que le sigas. 44. Te llevará por un laberinto de pasillos. No mires atrás y mantente pisándole los talones. 45. O te perderás por siempre en este laberinto. 46. Él o ella te mostrará una puerta desmenuzada por el tiempo. 47. De repente se desvanecerá abandonándote a tu destino. 48. Avanza o piérdete por siempre. 49. Después de que abras la puerta, te encontrarás con un laberinto de arbustos. 49. Sigue tu instinto para viajar o arriesgate a perderte por una eternidad vagando. 50. Escucha cuidadosamente. Cada paso que hagas sonará ruidosamente por el aire. 51. Si el sonido se detiene, párate firmemente y no te muevas. 51. Si oyes un sonido zumbante grita, retrocede. 52. No necesito tu ayuda. Si el zumbido persiste, entonces corre. Corre por tu vida. 52. Tu cuerpo, tu mente, incluso tu alma estarán en gran peligro. 53. No pares, no importa lo que oigas o veas. Si te atrapa, serás roído eternamente por las afiladas garras de cada problema que ha plagado a la humanidad. 54. Si escapas, entonces puedes considerarte. 55. Bendecido con suerte que pocos han tenido. 55. Eventualmente llegarás al final. Frente a ti estará una puerta dorada. Golpea una vez y se balanceará abriéndose para ti. 55. Lentamente entra en el patio. Dentro encontrarás un hermoso hombre con andares lentos vagando por ahí sin objetivo. 56. Pregúntale esto y nada más. ¿Dónde fueron abandonados? 56. Si el hombre te ataca, considérate afortunado, pues nunca verás el fin de esto. Si no, te lo dirá. 57. Te mostrará cada maldad puesta en esas cosas manchadas. 58. Te volverás loco si no estás verdaderamente destinado a ver esta tarea hasta el fin. 59. El hombre te dejará en el fin de la visión. 59. En su lugar aparecerán un mapa y un reloj roto. 59. El reloj muestra cuánto tiempo te queda en esta carrera. 60. Cuánto tiempo te resta de vida. 60. Puedes no quedártelo y no recordar el tiempo que marcaba. 60. El mapa es el objeto 40 de 538. 60. Puedes usarlo o no, pero el conocimiento ha escapado y no eres el único que lo tiene. 61. The altar of solitude. 61. El poseedor de la soledad. 61. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a una institución mental o centro de reinserción social al que puedas llegar por ti mismo. 62. Al acercarte a la recepción, mantén tu mirada en el suelo. 62. Si tu mirada vacila, has fracasado. 63. No cambies tu mirada hasta que en el mostrador el trabajador haga un sonido, reconociendo tu existencia. 63. Sin alzar la mirada, pregúntale si conoce a The Order of Solitude. 64. Al salir estas palabras de tus labios, un gran gong sonará, haciendo temblar el suelo donde estás. 64. Una vez que el sonido de la campana se convierta en silencio, podrás observar a tu alrededor. 64. Te encontrarás bajo un cielo extraño, en una tierra extensa. 65. Solo un camino de piedra fría conduce hacia el horizonte. 65. En el instante en que tomes conciencia de esta tierra sin vida, debes empezar a moverte, 66. Porque ellos saben que estás allí, y no se llevan bien con los forasteros. 66. Si las nubes se reúnen en el cielo y la oscuridad invade tu camino, durante tu travesía hacia el horizonte, 67. Cierra los ojos y arrodíllate. 67. A medida que te arrodillas, debes decir, yo no te conozco, ni tengo deseo de conocerte, 67. Pero mi camino está aquí y tengo que seguir. 68. Después de haber pronunciado estas palabras, espera a su juicio. 69. En caso de que opte por permitir que existas, sentirás su presencia alejarse. 69. En caso de que decida otra cosa, entonces, este no era tu destino. 69. Solo espera que ponga fin a tu vida rápidamente. 69. Al final del camino, te espera un pilar de obsidiana, 69. Sobre el cual se encuentra una gárgola del mismo material, esperando que te aproximes. 69. La gárgola solo despertará al sonido de una pregunta. 69. ¿Quién perecerá? 69. Una vez que estas palabras se pronuncien, la gárgola descenderá sobre ti, 70. Y sus alas te envolverán en tinieblas. 70. Allí se te mostrará la vida de todos los seres humanos, 71. Como las estrellas en la oscuridad, y como estas, las verás parpadear y morir. 71. Por eones, observarás la muerte de aquellos que vinieron antes que tú, 72. Y aquellos que vendrán después, y experimentarás su soledad mientras los ves morir, 72. Sintiendo cuán separados estaban unos de otros. 73. Esto continuará hasta que tu cordura se rompa, o hasta que solo quede una luz. 74. Y así la gárgola dirá, no está en mí revelar tu fin, y no es lo que buscas. 75. Estas palabras se harán eco en tu cabeza hasta el día en que la tarea esté completa. 75. Una vez más, debes cerrar los ojos. Si mantienes tu mirada en la última luz restante, la gárgola te devorará. 76. Al cerrar los ojos, sentirás como si te lanzaran a través de dimensiones. 76. Girarás sin parar hasta pensar que la tierra firme es solo un vago recuerdo. 76. En ese momento serás lanzado a un suelo de piedra y sentirás como si nacieras de nuevo, 77. Como si volvieras a ver la luz después de eternidades de oscuridad. 77. Una vez que abras los ojos, mira a tu alrededor. 78. Estarás en un salón de baile gigantesco y el suelo de mármol agrietado cubierto de hojas muertas. 79. En el otro extremo de la sala verás una luz que te llama. 79. A medida que avances hacia ella podrás ver algo colgado en la pared. 79. Un escudo oscuro decorado con símbolos macabros. 80. Los símbolos, aparentemente vivos y palpitantes. 80. Solo debes tomarlo de la pared. 80. En el momento en que el escudo se ha retirado, estarás de regreso en la recepción, 80. Donde el trabajador te estará mirando atentamente. 80. Él sabe lo que has iniciado y te odia por ello. 80. El escudo que tienes en tus manos es el objeto 41 de 538. 80. Reza para que puedas protegerte de lo que está por venir. 42. The Order of the Star, el poseedor de la estrella. 80. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución de salud mental o hospital, y en el mostrador principal pide hablar con aquel que se refiere a sí mismo. 41. Como The Order of the Star, el trabajador te mirará a los ojos con una mirada ufana de desprecio por varios segundos. 42. Si no ves la seguridad de tu corazón reflejada en tus ojos, se reirá con arrogancia. 43. Si es así, huye, o el guardia te capturará y te encerrará en una celda, 44. Si ve la determinación en tus ojos, se levantará y te guiará por un pasillo. 45. Él se detendrá en la puerta de una celda y te entregará la llave, y sin decir nada, se alejará. 46. Con la llave en la mano, agarra la manija y gira lentamente. Está abierta. 47. En lugar de una celda detrás de la puerta, hay una sala, con poca luz. 47. Entra. A continuación, cierra con seguro la puerta detrás de ti. 48. Al caminar por el pasillo, se oye la risa de niños que juegan mezclados con conmovedores cantos de monjes extranjeros. 49. Rápidamente, las risas se tornarán en gritos, y los cantos en maldiciones. 49. Mientras escuches estos sonidos, estás a salvo. 50. Pero si tu coraje se tampalea, y el menor temor surge en ti caminando por ese corredor, 51. Los sonidos se detendrán, y si esto sucede, cierra los ojos y reza para que la horrible criatura que acaba de despertar tome tu vida en su primer bocado. 51. Si sobrevives a este corredor, deberás llegar a una pequeña puerta cerrada. 52. Las luces disminuyen a tu alrededor hasta que todo lo que puedes ver es la puerta. 53. Cuando todo esté oscuro, usa la llave que te dieron y ábrela. 54. Entra y encontrarás una pequeña oscura celda. 55. En la celda hay un hombre encapuchado con una túnica de color rojo. 56. Sostiene una vela y mantiene los ojos cerrados mientras canta. 57. Se sienta en el centro de un pentáculo dibujado con sangre roja brillante. 57. El hedor que produce te hará querer vomitar, pero no te atrevas a hacerlo. 58. Detrás del hombre habrá una roca ardiente. 59. No mires directamente a la piedra por mucho tiempo, o te quemará la mente y enviará tu cuerpo una eternidad de fuego. 59. En lugar de esto, mira la vela y escucha al anciano. 60. Él solo responderá a una pregunta. 61. ¿Qué debe hacerse para completar su tarea? 61. El hombre parará su canto, te dará cinco nombres y te hará cinco preguntas. 62. Luego te dirá que debes averiguar por tu cuenta cuál nombre coincide con cuál pregunta. 63. A continuación, tomará con su dedo índice la sangre del pentáculo y escribirá en la pared la siguiente fórmula. 63. Una llave, más un libro, más una pluma, más una palabra carabateada en una forma que es ilegible. 64. Igual, un libro abierto con tres óvalos dibujados a su alrededor. 64. Se reirá cálidamente y volverá a su lugar. 65. Te entregará la piedra que sigue ardiendo y de atrás de su bata sacará un corazón que aún late. 65. Con todas tus fuerzas, aplasta el órgano hasta que no lata por más tiempo. 66. Dentro de la malla de carne se encuentra una pluma antigua. 66. Cuando mires hacia atrás, encontrarás al viejo muerto con una mirada serena en su rostro. 67. Dale a este hombre el honor final de cerrarle sus ojos vidriosos eternamente y sal de la habitación. 67. La oscuridad te envolverá y cuando se vaya, te encontrarás fuera del hospital. 68. La pluma en tus manos no necesitará nunca recargar de su roja tinta. 69. A pesar de que la pluma no te haya tocado, te darás cuenta de que es tu sangre que drena a través de la pluma sobre el papel. 69. Nunca permitas que este objeto sea destruido. Una muerte horrible y lenta te sobrevendrá. 69. Mientras tengas este objeto, oirás susurrando cantos dentro de tu mente hasta que mueras o este cumpla su propósito. 69. La pluma es el objeto 42 de 538. Con él, escribirás en el maldito tomo con tu propia sangre. 69. Pero hacerlo sería una locura. Es tu decisión de continuar su trabajo o destruir la posibilidad de que los objetos vuelvan a estar juntos. 70. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta los próximos orders.